Por el lado demócrata, a pesar del triunfo de Bernie Sanders ayer en Indiana, Hillary Clinton está muy cerca de obtener los delegados suficientes para ganar la nominación de su partido, pero aún tiene que enfrentarse en dos campos de batalla, uno con Sanders, por supuesto, y el otro con el que podría ser su rival en la elección general, Donald Trump. La Carroza Vilcias nos cuenta cómo están enfilando los cañones. Hillary Clinton ya cuenta con el 93% de los delegados, pero sus dos frentes de batalla siguen muy abiertos, el interno con Bernie Sanders y el frente externo con Donald Trump, a quien hoy llamó bala perdida. Él hace grandes pronunciamientos y acusaciones, pero en algún punto un candidato tiene que poner un poco de sustancia y decirle a la gente qué es lo que va a hacer y cómo lo piensa implementar. Anoche Hillary Clinton perdió las primarias de Indiana, pero aún al compartir los delegados con Bernie Sanders, se acerca más a conseguir los 2,383 delegados que necesita para su nominación. El camino es estrecho y no lo niego, dice Sanders, pero dice sentirse confiado en que aún tiene posibilidades antes de ganarle la presidencia a Donald Trump si él fuera el nominado demócrata. Para los analistas ya se puede hablar de dos virtuales nominados y sugieren una estrategia para ella. Tratar de presentar un contraste con Donald Trump donde ella se ve como la persona que es una persona seria, una persona que no insulta, que no calumnia, una persona que tiene ideas claras de la posición de Estados Unidos en el mundo. Cuenta con las minorías y el voto femenino, pero Sanders le ha restado apoyo entre algunos sindicatos. No sé si ella apoya tanto a los trabajadores ni a los uniones. Esta percepción lleva a pensar a algunos que Hillary Clinton no tiene garantizado su voto. Eso va a ser un reto para Hillary Clinton, el convencer a todos los sindicatos, todos los miembros de los sindicatos en Estados Unidos que el mensaje de ella, en resumidas cuentas, es el mensaje importante que puede cambiar la vida de los trabajadores en Estados Unidos. Queda por delante todavía conseguir la nominación oficial de su partido y para el futuro inmediato y antes de las elecciones, conseguir que la apoyen los simpatizantes de Bernie Sanders. En la ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Villaches, Univisión. Según una encuesta nacional de la CNNORC, si las elecciones presidenciales fueran hoy, Hillary Clinton le ganaría a Donald Trump por un amplio margen de 13.54% a 41%.